Si olvido del amor, su mirada se perdió ¿Qué puede decir vivir así? Si olvido una canción, su voz que enmudeció ¿Qué puede decir vivir así? En su boca palabras que encubren el dolor Perdió todo, dando nada Aún tiene tiempo de volver en sí Mira todo, viendo nada Aún tiene tiempo de volver en sí Un camino tú, un día se apresuró No mira hacia atrás, no quiere extrañar En la noche su voz, cantó la desolación Y aún obstinada no se deja ayudar En su boca palabras que encubren el dolor Perdió todo, dando nada Aún tiene tiempo de volver en sí Mira todo, viendo nada Aún tiene tiempo de volver en sí No puede que un día vuelva a ver con la fe Que vuelva a extrañar la verdad que uno ve Que retorne de su caminata Y vuelva a sonreír Que en su voz haya alabanza, en su cuerpo mucha danza Las cosas inmutables, estables, el sufrir Que acabe su caminata Y vuelva a sonreír Que ríe en la tormenta y no beba la neblina Que beba de la lluvia, de la fuente, de agua viva Que vuelva a que, que da la vida Y vuelva a vivir 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 Amén.